En esta actividad vamos a experimentar con los fondos, cambiando de fondos y aprendiendo a utilizar todos los bloques relacionados con el cambio de escenario para que aprendamos a utilizar estos bloques y luego podamos usarlos en historias con múltiples escenas o en una presentación de diapositivas, por ejemplo. Bien, si pinchamos en el escenario y nos vamos a la pestaña fondos, podemos ver que ya contamos con un par de imágenes que hemos subido. Una foto de Alicante y una foto de Sevilla. Para subir estas imágenes, en lugar de cargarlas desde la biblioteca de imágenes tal y como hacemos habitualmente, podemos cargar una imagen desde el archivo. En este caso, una imagen de Cáceres. Podemos subir cualquier tipo de imagen con la que contemos en nuestro ordenador. Bien, como tenemos varias imágenes, lo primero que vamos a hacer es decirle al fondo cuál es la imagen que queremos que muestre en primer lugar. Entonces, le vamos a decir que cuando se pulse la bandera verde, que cambie el fondo, por ejemplo, a Sevilla. Ahora vamos a irnos al código del gato de Scratch. Y le vamos a decir que cuando se pulse la bandera verde, se vaya a la posición de inicio, que es esa de ahí en la que se encuentra. Que diga durante dos segundos, me encanta Sevilla. Que se deslice por la pantalla hasta la mitad aproximadamente, deslizar en un segundo hasta esta posición y en ese momento vamos a decirle que cambie el fondo a Cáceres. Vamos a ver qué ocurre. Empieza con el fondo de Sevilla, el gato dice que le gusta Sevilla, se desliza y cuando llega a esta posición, cambia el fondo a Cáceres. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es irnos a los eventos y utilizar el bloque cuando el fondo cambie a Cáceres para decirle al gato que diga que, pero Cáceres también me gusta mucho o pero Cáceres también es genial. Que se deslice en un segundo hasta esta posición, deslizar en un segundo hasta esta posición, que cambie el fondo a Alicante y... bueno, vamos a ver qué ocurre hasta ahora. Me encanta Sevilla desde la posición de inicio, pero Cáceres también es genial. Y aquí vamos a decir que cuando cambie el fondo a Alicante que nos diga Alicante aún más, por ejemplo. He visto aquí que he puesto una C minúscula. Bien, vamos a ejecutarlo de nuevo entero. Cuando empieza muestra el fondo de Sevilla, luego el de Cáceres y finalmente el fondo de Alicante. Como veis, utilizando los bloques cambiar fondo y cuando el fondo cambie A, podemos jugar y sincronizar el comportamiento de nuestros personajes en función del estado del fondo, del escenario.